Como siempre, para mí representa un honor acudir a este recinto democrático en representación del Gobierno de Antioquia por delegación del Gobernador Aníbal Gaviria Correa, quien concluyó ayer una exitosísima agenda de internacionalización del Departamento y de exposición de ideas y planteamiento de desafíos de sostenibilidad y de protección de la vida al mundo. Como es de público conocimiento, el Gobernador acudió a Nueva York en viaje oficial para atender una agenda que le permitió conocer un proyecto de vivienda social, tanto en Manhattan como en el Bronx, que impulsa el arquitecto antioqueño Fernando Villa, de quien logró el compromiso de compartir su experiencia con el equipo de la empresa de vivienda y hábitat de Antioquia en los próximos días acá en Medellín. Además participó en la Asamblea Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales, que tuvo como eje central las recomendaciones para ONU Hábitat, que deberán servir para una mejor localización en el territorio y un mayor impulso para la implementación de la nueva agenda urbana que impulsa Naciones Unidas. Invitado por el Gobierno de España, el Gobernador también acudió al Instituto Cervantes de Nueva York, en donde tuvo lugar el Foro sobre Arquitectura y Ciudades. Allí tuvo la oportunidad de compartir su experiencia como alcalde de Medellín y como gobernador de Antioquia en dos periodos bajo el compromiso de defender la vida y procurar la equidad. En esos escenarios compartió propuestas y contó el avance de la Agenda 2040 que impulsa su gobierno, marcando su liderazgo y el de Antioquia entre las regiones y los gobiernos subnacionales en el mundo. El gobernador se reincorporó hoy y liderará en persona la próxima semana la celebración de mayo por la vida, que como les contaba ayer en el municipio de La Ceja y les compartimos en detalle, tiene una agenda con muchos eventos simbólicos en diversos municipios. Eventos de invitación a la reflexión, de memoria, pero sobre todo de celebración de la vida y de promoción de la no violencia, como el camino para construir una sociedad más democrática, menos desigual y más tolerante. Hace un año por esta época los invitaba a ustedes, honorables diputados y diputada, a ser coprotagonistas del diálogo social por la vida, que tuvo tan buenos resultados ante la coyuntura que vivíamos en ese momento. Hoy, en la programación de mayo por la vida, hemos dispuesto dos días de cumbre de la Agenda Antioquia 2040 para pensarnos a futuro en clave de convivencia, paz y no violencia desde todos los sectores. Por supuesto, en ese y en todos los eventos, ustedes, diputados, son invitados permanentes. Ustedes saben que para nosotros es grato estar en el territorio y compartir ese escenario natural, porque implica, como se los decía ayer en la sesión descentralizada de la ceja, mirarnos a los ojos y expresar la alegría de servir de un equipo que se empeña a fondo todos los días en materializar los compromisos del Plan de Desarrollo de Antioquia Unidos por la Vida 2020-2023, que esta Asamblea aprobó después de nutrir y del que ha sido veedora. Qué bonito ejercicio de escucha y de acercamiento con las comunidades, con sus líderes, con sus alcaldes, como nos recarga el cuerpo y el espíritu. Desde el Gobierno de Antioquia, los impulsamos a mantener esa estrategia que acerca a la Duma al territorio. Desde allí insistíamos también en la necesidad de mantener activados los comités locales de emergencia para poderle hacer frente a esta temporada de lluvias que ha cobrado más de 30 vidas y que todavía está lejos de terminar. No podemos ahorrar esfuerzos en prevención porque ello significa el cuidado y la protección de la vida. Todos debemos ser custodios y reportar cambios en las laderas, en los cruces de los ríos y quebradas o cualquier señal de riesgo para nuestras comunidades. Debemos también cooperar con las autoridades para mantener el control del orden público y reducir la tasa de homicidios en todas las subregiones. Perseverar en la esperanza y convocar los talentos. Nos merecemos un futuro mejor, más conectado, con mejores posibilidades y más humano, como nos lo expresan los líderes sociales y juveniles ayer en la CEA. Como epidemiólogo no puedo dejar de hacer mención a la nueva etapa de manejo de la pandemia que comienza mañana y que implica, por ejemplo, que buena parte de nuestras ciudades y municipios no sea obligatorio el uso del tapabocas en recintos cerrados. Medidas que no pueden entenderse como el fin de la emergencia o la liberación del autocuidado. Cada uno de nosotros debe hacerse responsable y consciente de cómo puede aportar a la contención del virus para evitar un rebrote de la enfermedad. Diputados, diputada Verónica, desde este gobierno reconocemos, valoramos su capacidad de escuchar y de trabajar en equipo, como lo muestra este intenso periodo de trabajo que hoy estamos clausurando. La aprobación de ordenanzas necesarias para mejorar el ejercicio de la función de gobierno, como resulta evidente, por ejemplo, en la autorización al gobernador para hacer traslados y adiciones de recursos de libre destinación en cualquier momento del año al Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres que esta misma Asamblea creó. ¿Qué más si no eficiencia en la prevención y aumento de capacidades para la protección de la vida es eso? Como señalábamos hace un momento, no podemos ahorrar esfuerzos. Tenemos que optimizar el tiempo en la atención de quienes sufren las amenazas, los riesgos y los desastres. Asimismo, son importantes las ordenanzas aquí aprobadas que permiten acceder a vigencia futura en áreas y programas específicos, con el claro propósito de no interrumpir la respuesta del Departamento a las necesidades de la comunidad. En el mismo sentido, agradecemos la aprobación del necesario ajuste en la estructura de la planta en secretarías como la General, suministros y servicios, la Gerencia de Catastro y el Ceres de Seguridad Humana y Gobierno, que implica también un ajuste en la denominación de la Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y No Violencia. Ajustes que van siendo necesarios en la implementación del modelo de evolución humana y organizacional que, con la autorización y el acompañamiento de esta Asamblea, se puso en marcha con el objetivo de hacer más eficiente y oportuna la acción del Gobierno en favor de las comunidades. Atendiendo a sus responsabilidades y obrando bajo su criterio, además del juicioso trámite de las ordenanzas, ustedes acometieron con respeto y con rigor el análisis de temas como el del autismo en el departamento, el embarazo adolescente, el Centro de Analítica de Antioquia, la situación fiscal del departamento, el horizonte de la educación y la formación, la tasa pro deporte y recreación, la política pública de economía social y solidaria, la infraestructura del departamento y el avance en las jornadas de acuerdos municipales, entre otros asuntos de interés general. Nosotros siempre valoramos ese ejercicio de contrapeso democrático con respeto y con sentido autocrítico, convencidos de que el manejo de los públicos siempre puede ser mejor. En eso es reiterativo en su llamado al equipo de gobierno, el gobernador Aníbal Gaviria. Ese somero balance de lo hecho en este periodo me afianza la convicción de un trabajo fructífero, tanto en materia de análisis y aprobación de ordenanzas, como en el aporte al debate público y a los temas que le interesan a la gente. No queda más entonces que agradecer ese trabajo juicioso y riguroso en favor del departamento que llevamos en el corazón. Reiterar nuestra convicción de que Antioquia tiene que sentirse orgullosa de esta asamblea y convocarlos a seguir aportando lo mejor de su inteligencia, de su criterio, de su talento y sus esfuerzos, desde sus ideas, visiones, políticas y sensibilidad humana para lograr que este cada vez sea un mejor territorio para vivir. De nuevo, gracias, de parte del pueblo antioqueño, de la Administración Departamental y del gobernador Aníbal Gaviria Correa, en nombre de quien declaro oficialmente clausurado el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Departamental de Antioquia. Muchas gracias, buenas tardes.